Bienvenidos a Tik Tok, en este canal te mostramos los mejores momentos de tus ídolos a través de la plataforma Tik Tok, ¡que lo disfrutes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones y también dale like al video! ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí los mejores Tik Tok de tus ídolos favoritos, si es la primera vez que ves los videos suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!